Acaba de amanecer, el café, las tostadas y la información del matutino del gran Buenos Aires. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol, sale el sol, un diario y la energía del sol. El mundo pasa por el sol, el país pasa por el sol, toda una tradición, en el gran Buenos Aires la vida pasa por el sol. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol, sale el sol, la vida pasa por el sol.